Salve pues, ¿por qué no estamos olvidando algo de la música del Fénix por allá? Salve pues, vamos a tratar de tocar este tema por allá. Ahí saludando a la familia Gil, la familia Rubio, la familia Gasga por allá, compadre, la familia González, la familia Renante por allá. Salve pues, vamos a seguir avanzando con este tema. Soy Enay dice, de esa manera compadre, ¡continamos! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Y arriba los bobillos, primo! ... ... Con la Dios yo, yalo. Con la Dios yo, yalo. Me cuesta su ... Danda yu shiu Shani kai yu shi tato Shani kai yu shi nano Kachiba na tata o shi Kona tiu yu yalok Kona tiu yu yalok Shani kai yu shi tato Shani kai yu shi nano Kachiba na tata o shi Kona tiu yu shi tato Shani kai yu shi nano Kona tiu yu shi nano Kona tiu yu shi yu shi tato Kona tiu yu shi yu shi yu shi yu shi yu shi tato Kona tiu yu shi 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 yu sh Gracias por ver el video.